Por fin llegaste. ¿Eres tú? No, no soy yo. Claro, si no hay nadie más en la casa. No, claro que debe haber alguien más. Ah, ya entendí. Que ya es una aventura salvaje, ¿verdad? Lo que quieres es fingir demencia. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Quiero ver las fotos! ¡No las vio! ¡Claro que las vi! ¡Esto es igual de rica! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Lo que callamos las mujeres. Amor, me gustaría que saliéramos a cenar esta noche. Hace mucho que no nos despejamos. Oye, me encanta la idea. Voy a salir más temprano de la oficina. ¿Y por qué no le pedimos a tu hermana que se quede con Wende a cuidarla? ¿Tú crees que no hiciste una niñera? No, 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 no. Tu princesita ya no es una bebé. Pues para mí siempre va a ser un bebé. Ay, para mí siempre va a ser una bebé. Padre sobreprotector. ¿Todo bien? Me llegó un mes de Diana. Ella y Lucero regresan a vivir a México definitivamente. Dice que Lucero quiere conocer a Wende. Bueno, sabíamos que esto podía pasar tarde o temprano. Pues sí. Creo que tenemos que hablarlo con Wende. Yo no sé si lo vaya a comprender. Amor, se lo ocultamos mientras era una niña. Sí, es cierto. Y mientras Diana y Lucero vivían lejos. Pero nuestra hija es inteligente y va a saber entenderlo, amor. Yo no quiero que piense más de mí y que se vaya a enojar. Y no va a hacerlo, Alfredo. Nada de lo que sucedió fue tu intención. Las cosas sucedieron así. Y tanto tú como yo hemos hecho todo lo posible por solucionarlo. Eso sí. Siempre te has hecho cargo, amor. Eres un gran hombre. De verdad, Lorena, no sé qué hice para casarme con una mujer tan maravillosa como tú. ¿Sabes qué pienso a veces? Que no te merezco. Ay, pues cuídame porque te me voy, ¿eh? Te amo, amor. Te amo yo también. Y bueno, pues creo que esa cenita va a tener que aplazarse un poquito. Pues sí. Hay que hablar con Wendy esta noche. Sí, hay que hablar con Wendy. Mira, tu madre y yo queremos tener en familia esta noche. Hay algunas cosas que queremos platicar contigo. ¿Por qué tanto misterio, pa? ¿Por qué no esperamos a mamá? Solo quiero que sepas que te amo. Ay, pa, no me asustes. Yo también te amo mucho. ¿Puedes? Creo que sí. Ok. Bueno, sí, soy el esposo de la señora Lorena. Dígame. ¿De qué? Mamá tuvo un accidente. Wendy, tienes que ver hacia adelante. Seguir por la memoria de tu madre. No sé si podré, tía. Ella lo era todo para mi papá y para mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ayudarlo? A mi hermana no le hubiera gustado verlos tristes. Ella, ella era por alegría, amor. Es que mi papá la amaba, la adoraba. Nadie, nadie va a reemplazar el hueco que le dejó en el corazón. Manténganse juntos. Estén unidos. Chiquita, me tienes a mí. ¿Quieres que me quede un rato contigo? No. No, gracias, tía. Creo que lo correcto es que esté con mi papá. Hola. Hola. ¿Puedo ayudarte en algo? Siento mucho la muerte de tu mamá. ¿Quién eres tú? Hola, Wendy. A ver, ¿quiénes son ustedes? ¿Acaso eran amigas de mi mamá? No sé si hicimos bien de venir, mamá. Tenemos que apoyar a tu padre. Por último vez, ¿quiénes son ustedes y qué hacen en mi casa? Soy tu hermana. ¿Qué? Lucero, Lucero, déjeme hablar primero con ella. Perdón, es que estoy emocionada y... Hija, Wendy, ven. Siéntate, por favor. Tenemos que platicar de algunas cosas. Es que, ¿qué está pasando, papá? ¿Quiénes son ellas? Déjeme contarte todo, Wendy. Sé que esto es muy difícil, sobre todo con la muerte de mamá. Pero Diana y Lucero son parte también de mi vida. ¿Parte de tu vida? No, 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 no estoy entendiendo nada. Dios, seguramente Diana es alguna tía y Lucero es una prima que no conozco. ¿Verdad, papá? No, 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 no. Lucero es tu hermana. ¿Qué? Lucero es tu hermana. No, 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 no puedes estarme haciendo esto, papá. Mi mamá no tuvo otra hija, solo soy yo en esta casa. Lucero es mi hija y es hija de Diana. Es tu hermana, es tu media hermana. No. Mira, es una verdad que ya no puedo ocultar, hija. No, no, no. ¿Qué, a ver qué clase de broma es esta? Papá, mi mamá se acaba de morir. No puedes soltar el respeto de esta manera. Nunca le falté respeto a tu mamá. Es una situación muy complicada, hija. No, 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 no. Seguramente es algo de mi cabeza, ¿verdad? No sé, es por el dolor que estoy sintiendo ahorita. Papá, por favor, dime qué es eso. Hija. Wendy. No puedo creerlo. ¿Cómo engañar a mi hermana tantos años? La traición, no. Es verdad, te lo juro. Es que esto es horrible. ¿Llevarla precisamente el día que enterró a mi hermana? ¿Qué te la hace de monstruos, mi papá? Es que esto es más que una monstruosidad. La vamos a quemar vivo. Lo vamos a llevar al mismo infierno. No, tía, es que yo no quiero hacer nada. Lo único que quiero es morirme y estar con mi mamá. No, no, no digas eso, hija. Me destrozas el corazón. Tú mereces vivir. No te vas a dejar morir por un traidor mentiroso. Tu sobrina mereces lo mejor. No te vas a dar por vencida ahora. Es que no quiero regresar a la casa. No quiero verlo a él. Lo único que quiero es despertar de esta tonta pesadilla. Tú tienes que quedarte en tu casa. Él es la que se tiene que ir de allí. Tía, lo que menos me importa en este momento es la casa. ¿Y entonces qué pretendes? Irte y que tu padre se la deje a su supuesta otra hija? No, hija. Tu madre también hizo mucho sacrificio por tenerla. Y yo me voy a encargar que siempre tengas en tu memoria que tu madre luchó contra la vida para darte un futuro mejor. Tienes razón, tía. Tienes toda la razón. Ni creas que voy a dejar que esa mujer cocine con los trastes de mi mamá. Wendy, cálmate. No, hasta que ella se largue de aquí. Diana está aquí porque yo le pedí que viniera. Ay, bueno, ¿tú crees que yo soy tonta o qué, papá? Esas dos mujeres son tu casa, chica. Mi madre levantó este hogar con mucho amor y trabajo. Esta casa la levantamos los dos. Y tú la estás destruyendo. No puedo entrar contigo hasta que no entres en razón. Ay, yo, yo tengo que entrar en razón. Tú trajiste a esas dos oportunistas. ¿Que no ves que quieren quitarte todo? Papá, mi mamá cuidó esta casa. Cocinaba con mucho amor. Y lo hacía para ti por el amor que te tenía. No por el que tú le tienes a tu amante. Mejor los dejo solos. Sí, mejor lárgate de una vez de esta casa. No trates así a... No, yo trato como quiera a quien yo quiera. Y más donde yo mando. Pues estás muy equivocada, Wendy. Tú aquí no mandas, ¿eh? Estás muy joven. No sabes nada de la vida. No sabes nada del amor. ¿Qué amor, papá? ¿A eso tú le llamas amor? Entonces no quiero enamorarme nunca. No quiero tener hijos ni formar una familia. Prefiero ser una cualquiera. Hacer lo mejor si sientes orgullo de mí, ¿no? No puedes hablar así. Hice todo por ti y por tu madre. Todo, ¿me entiendes? Pues no parece, papá. Muy bien, tienes razón. Esta casa es tuya. Tienes derecho a quedarte. Quiero que lo hagas, pero quiero que respetes a tu padre. Yo nunca te fallé, hija. Nunca. No pongas en duda a mi amor. Quiero que me permitas explicarte muchas cosas todavía. ¿Sabes qué es lo que más desearía en este momento? Que tú estuvieras muerto en lugar de mamá. ¿Qué es lo que más desearía? ¿Cómo es lo que más desearía? ¿Qué es lo que más desearía? ¿Qué es lo que más desearía? ¡Suscríbete al canal! Hija, trata de escucharme, por favor. Dame una oportunidad de explicarme. ¿Explicar qué, papá? A ver, cuéntame tu historia, a ver si sé quién eres. Mira, conocí a Diana cuando aún no conocí a tu mamá. Tuvimos un romance muy fuerte y nos amábamos muchísimo. Sus padres nunca estuvieron de acuerdo con la relación. Éramos muy chicos y éramos inocentes. Fue mi primer amor, hija. Y hoy en día me confesó que había quedado embarazada. ¿Embarazada? Entonces tan inocentes no eran papá. Ella es una cualquiera y ahora es muchísimo peor. Wendy, basta, por favor. Sus padres se la llevaron lejos, se la llevaron del país. Jamás la volví a ver. Yo estuve tan mal hasta que conocí a tu madre y en poco tiempo me enamoré de ella. Tanto como había amado a Diana. De repente llegaste tú. A ver, a ver, no, no lo entiendo. O sea, todos eran unos hippies y seguramente se daban mucho amor entre todos, ¿verdad? ¿Qué morboso es esto, papá? ¿Cómo puedo confiar en que los que amo a mi mamá fueron ciertos? Que a mí me quieres de verdad. Hija, quiero perderte. Quiero descansar. Quiero pensar que mi mamá está en un hogar mejor donde no tenga que ver esto y sufrir. ¡Lorenti! Wendy me odia. Ni siquiera me permite hablar ni explicarme. Es que creo que toda esta situación ha sido muy precipitada, Alfredo. Tal vez no debíamos haber venido. Diana, esa noche Lorena y yo solíamos a contar todo. Mi mujer estaba de acuerdo en que Lucero y Wendy se conocieran. En que ustedes fueran parte de nuestras vidas. Pero tal vez fueron demasiados golpes para Wendy. Sí, también los son para mí. Perdí a mi esposa. Estoy devastado. Pero tú y yo solo están aquí. Y tengo derecho a poder estar cerca de ustedes. Pero lo más importante es que no quiero alejar a Wendy. Bueno, tal vez con el tiempo ella se calme o tal vez permita que tú te le acerques y le explicas las cosas. Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No quiero dejar pasar más tiempo por todo el tiempo que no estuvimos juntos. Mira... Y además porque mi mujer era tan buena, tan comprensiva. Ella lo único que quería es que el amor no se fuera de esta casa. Es que yo no... Yo no vine aquí a cubrir tu pérdida y mucho menos la de tu hija. Pero yo quiero hacerte un espacio, Diana. Pues sí, te comprendo, pero... Pero no crees que ya es tiempo de pensar un poquito en Lucero. Es que ya no quiero que ella siga jugando a la niña madura que tuvo que entender toda nuestra situación. Ya quiero que sea una niña feliz, que viva. No sé. Hija, ve a descansar con tu madre. Yo me voy a quedar aquí a dormir. Oye, y perdón por todo lo que se está viviendo en la casa. Pero mañana... mañana será otro día. Está bien. Solo termino de escribir unas cosas y me voy. Yo quería que esto fuera diferente. Soñé desde que era niña con tener una hermana, una familia. Pero la situación es insoportable aquí. Ella me ha recibido con... odio a esa hipócrita, queriendo hacerse la comprensiva. Conozco muy bien a las de su tipo. Y te tienes razón. Tengo que demostrarle que soy la número uno. Que aquí no hay lugar para otra. Siempre fue así. Soy la número dos. La otra. Y tengo que seguir viviendo como tal. Le voy a dejar bien claro que en esta casa y en la vida de mi papá yo soy la única. que tengas un buen día. La almohada es muy buena consejera. ¿Qué vamos a hacer, hija? Creo que estábamos mejor en el hotel. Sin molestar a nadie. Pero es que tu padre aquí nos quiere, corazón. Nos necesita. Aquí no me siento cómoda. No somos... Ay, la sin oficial. Son ellas. ¿Qué pasa? Ay, arréstenlas, hagan algo. ¿Pero por qué nos van a arrestar? ¿Qué hicimos? La señorita hizo una denuncia por allanamiento de moral. No, señor. Permítame, esto es un error. El dueño de esta casa es... Es mi papá. No, 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 eso no es cierto. Ellas me obligaron a salir de la casa oficial. Eso no es cierto, Wendy, por favor. Y tú ni ella pertenecen aquí, Diana. Mire, mire, oficial. Ya sé que esta situación está un poco tensa y complicada, pero permítame hacer una sola llamada al señor Alfredo y él va a aclarar toda esta situación, ¿sí? Ay, es que... ¿Qué, la justicia no existen? Ay. Muchas gracias por venir y disculpas. Estamos para servirles. Gracias. No voy a permitirte que esto se convierta en una guerra. Pues entonces sácalas a ellas de la casa, papá. Está bien, papá. Si no, mejor nos regresamos al hotel. No, no, no. Tú también eres mi hija. Pues sí, pero ellos son de la segunda familia. Yo soy de la primera. Y no me importa lo que tenga que hacer, pero si es necesario, te demando. Tú no me puedes demandarme ni hacerme nada. Esta es mi casa. Ambas son mis hijas y yo soy responsable ante la ley de darles un techo, aunque no estén de acuerdo en vivir juntas. Pues ni loca, voy a compartir esta casa con ella. Tú estás bajo mi cuidado, jovecita. Me vas a obedecer. Escúchalo bien. Sí, pero ella no es mi madre. ¿Tú quién eres? Demuéstrame que me quieres. A ver, a ver, a ver. Se acabó. Esta es mi casa. Esta es tu casa. Y va a ser casa de tu hermana. Y si no eres capaz de escucharme y cambias tu actitud, entonces no tengo por qué darte más explicaciones, Wendy. Ay, es que eso... Hija, buena oportunidad. Hay muchas cosas que no sabes. No, 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 y no quiero saberlas, papá. Esto es guerra. Vamos a ver quién aguanta más. Alfredo, ¿por qué no se van de vacaciones? ¿Por qué no toman unos días para que ella se tranquilice, encuentre su lugar, su espacio? No, 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 no puedo y tampoco quiero que ustedes se vayan. Yo soy el responsable de esto y tengo que ser capaz de mantener junta a mi familia. Mira. Diana, por favor, aguanta un poco más. Wendy se siente atacada, pero seguro se le pasa. Es que yo no quiero saber hasta dónde puede llegar tu hija. Si tú no le pones un punto a esta situación, te juro que yo voy a tomar cartas en este asunto. Está actuando como niña. Te pido que me dejes manejar esto. Voy a pedirle ayuda profesional. Tengo el teléfono de una psicóloga. Muy buena. Buenas tardes. La doctora Ana Laura, por favor. Sí. Ah, muchas gracias. Mire, pues, se trata de mi hija. Wendy, tu papá está muy preocupado. Dice que estás perdiendo el control. Yo le accedí a verla porque de verdad necesito ayuda. Es un dolor muy fuerte. Necesito que me dejes drogas, muchas, muchas drogas. Por favor. Wendy, yo no puedo hacer eso. No estoy aquí para eso. No te las puedo recetar. Y si pudiera hacerlo, no lo haría. Hasta no saber qué es lo que te sucede y qué necesitas. A ver, se muere mi madre. El día del entierro de mi mamá, mi papá ya con dos mujeres. Una supuestamente es mi media hermana y la otra mi madrastra. A ver, ¿qué espera usted de eso? Por eso le digo que me ayude, que me dé muchas drogas, que me deje muy, muy, muy tonta. Wendy, te repito que eso es imposible. Pero a ver, sígueme contando. Yo necesito explorar tus emociones para que encontremos una solución juntas. No, no, no hay aquí solución, doctora. Dame una oportunidad. ¿Sabes qué quieres? Bienvenida, mi amor. No, 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 no. Es que no te entiendo. Primero me dices que vaya y que luche por esa casa. ¿Yo qué? Lo estoy intentando. ¿Y ahora que me rindo así de la nada? Sí, mi amor. Yo sé que te dije muchas cosas. Estaba enojada. No podía soportar que Alfredo hubiera engañado tanto tiempo a mi hermana. Pero por otro lado, chiquita, sé que a mi hermana no le hubiera gustado verte así, llena de coraje, de ira, de odio. No, no, aquí la guerra es la guerra. Voy a estudiar a mi enemigo a ver sus puntos débiles. Y ahí es cuando voy a atacar. ¿Justo? Ahí. Esa mujer es mi madre. Es la dueña de este lugar y siempre va a estar aquí. Ahora ve a quién saliste tan bonita. Porque nuestro padre... Ay, Lucero, no intentes hacerte la graciosa. Tú y yo no somos amigas. Ninguna de las dos eligió pasar por esto. Pero es así. Tú eres su hija y yo también. Ojalá hubiera sido diferente. Pero es así y listo. Yo estoy aquí con la mejor intención de conocerte. Por un momento dejemos de lado a nuestros padres y sus errores. Nosotras no tenemos la culpa del pasado. Podemos elegir cómo queremos que sea nuestro futuro. Tienes toda, toda la razón. Nosotros elegimos. Y por eso elijo no oír tus cuentos tontos de niña tonta y absurda. Ni tú ni tu mamá son tan lindas como creen serlo. ¿Entonces no vas a hablar el día de hoy? ¿Para qué? ¿Para que me diga que estoy mal? Yo nunca dije eso. No, pero lo piensa. Todos piensan que mis actudes son malas. Claro, menos mi tía Catalina. ¿Tu tía Catalina, la hermana de tu mamá? Sí. Ella está en total desacuerdo con lo que mi papá está haciendo y me apoya al 100% en todo. ¿Te apoya en qué? En lo que estoy dispuesta a hacer. ¿Y qué es exactamente lo que estás dispuesta a hacer? No, no, ya no tengo ganas de hablar. Wendy, si vienes en son de guerra, este no es el momento. No, no, papá. Ya no quiero pelear más. ¿Qué quieres decir con eso? Pues ya simplemente me di cuenta que aunque sea difícil para mí entenderlo y aceptarlo, no sé, podemos trabajar en eso. Solo, por favor, nunca me deje sola, ¿sí? Claro que no, mi amor. Quiero que sepas que jamás dejé de amar a tu madre. Jamás. Nunca quise que se fuera de esta vida. Aunque no lo creas, esto es lo que ella hubiera querido. Y es que cuando viste a esas mujeres, pensé que deseaste que mi mamá estuviera muerta para que pudieras estar con ella. Nunca, nunca lo haría. Siempre serás mi nena preciosa. Tu mamá estaría orgullosa de ti. Lo sé, papá. ¿Crees que Diana y Lucero me den otra oportunidad? ¿Ellas están aquí para que intentemos ser una familia? Pues intentémoslo. Ok, mi amor. Gracias, hija. De nada, papá. Hola, hola. Tengo que darles una noticia. Mejor déjame a mí, ¿sí, papá? Sí, mamá, claro. Bueno, quería disculparme con ustedes por mi mal comportamiento. Yo sé que no fue el mejor, pero era por el odio que traía. Sentía que se aceptaba aquí que ustedes estuvieran... Estaba traicionando a mi mamá. Pues es que nunca fue así. Y Wendy y yo, de hecho, a tu mamá no la conocía, pero siempre la respeté. Y respeté que tu padre estuviera con ustedes. Sí, yo lo sé. Y digo, era obvio que mi padre tan joven rehiciera su vida, ¿no? Solo que no me lo esperaba así tan rápido en el entierro de mi mamá y con la sorpresa de una hermana de mi misma edad. Te perdono. Y te entiendo. Yo solo quiero que me conozcas y que sepas quién soy y qué espero de la vida. Bueno, mira, poco a poco se irán conociendo y que fluya muy bonito y lo único que queremos es que nos aceptes. Sí, yo lo haré porque mi padre los quiere y debe ser por algo, ¿no? Pero bueno, tengo algunas cosas que hacer. Con permiso. Está quedando increíble la página. Yo ya ni te digo para qué quieres esta página. Ay, tranquilo. Es una broma que le voy a jugar a mi hermanita. Soy Lucero y me gusta la acción muy picante. Ah, me gusta mi foto. Eso que no me has visto desnuda. Todavía. Estoy. Toca antes de entrar, ¿no? Perdón. Iba a preparar algo de botana para poner una peli. Renteno muy buena. ¿No quieres verla conmigo? No, no, no. Es que estoy haciendo un trabajo de la escuela. Ya sabes, algo muy importante. Ah, no, no, no. No te molestes, gracias. Pero cuando yo la acabé, te la enseño, no te preocupes. ¿Ok? Cuando salgas, cierras, por favor. Ajá. Gracias. A ver. Muy tímida para ti. Ok. ¿Por quién me has tomado? Soy súper salvaje. Más de lo que imaginas. Y me encantan los hombres maduros, como tú. ¿Qué hacemos? Mire, yo pienso que podríamos... Ana Laura, ¿qué haces aquí? Hija, me dijo la doctora que no llegaste a la sesión de hoy. Estaba preocupada. Tampoco le contestaste el celular. ¿Qué pasó? Ah, lo que pasa es que ya no necesito terapia. ¿No crees que eso lo tengo que decidir yo? Pues no, la verdad es que hice las pases con mi papá, con mi hermana. Con Lucero y con Diana también. Me gustaría hablar contigo en privado para ver, pues, cómo se dio ese cambio. No, no, no. ¿Para qué? Mira, pregúntale a mi papá. ¿A poco no reina la felicidad en esta casa, papi? Bueno, pues, sí ha cambiado todo. ¿Eh? Fue un placer tratar contigo. Mire, yo no quisiera poner en tela de juicio las buenas intenciones de Wendy, pero ¿no le parece que el cambio fue muy abrupto? Doctora, durante mucho tiempo yo viví la angustia. Por esa hora que la felicidad está tocando, me importa. La estoy recibiendo sin cuestionarla. Según mi experiencia, Wendy está pasando por un duelo. Y mire, señor Molinar, yo a usted no lo juzgo, pero no es fácil para un adolescente darse cuenta de que su padre tiene otra vida oculta. Y mucho menos si su madre acaba de morir. Anda, Laura, permítame explicarle. Este fue el último deseo de mi mujer. Ella sabía de Diana y Lucero, siempre lo supo. Ella misma me incentiva a ayudarlas. Cuando la vi en el hospital antes de morir, me pidió que no me quedara solo. Me dijo que Wendy conociera a su hermana, que tuviera una familia. ¿Y Wendy sabe eso? He tratado de decírselo muchas veces, de explicarle que Diana nunca fue mi amante, que lo entienda. Pero usted debería de contarle justamente lo que me está contando a mí. Pues tal vez. Pero mire, ahorita que las cosas están más tranquilas, no quiero entristecerla con esas imágenes. Para mí fue muy duro ver a Lorena morir. Y yo quisiera que Wendy soñó el más fuerte para hablarle de aquella noche. Y es mucho para ella. Bueno, señor Molinar, pues quedó a su servicio para cualquier cosa. Espero no volverla a ver, doctora. Muchas gracias. ¿Quieres ver la peli? No. ¿Qué te parece si hablamos un ratito? No, vale, sí, no parece. Va, a ver, ¿cuál es tu signo? Leo, ¿y tú? Sagitario. No es cierto, ya va a ser tu cumpleaños. Sí, pronto. Nos tenemos que ir de antro seguro, ¿eh? No, no creo, mi mamá no me deja ir a los antro. ¿No será? Vas a cumplir 18 como yo. Ya sé, pero mi mamá piensa que son peligrosos. Aparte yo soy súper tímida, prefiero no ir. Bueno, bueno, tienes novio. ¿Cómo crees? Yo te dije que soy súper tímida. ¿Has tenido novio? No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Eres virgen? Ay, ¿y tú? ¿Y qué se siente? Digo, yo jamás he besado. ¿Qué se siente? A ver, ya, 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 bájale. Es que eres una niña, es el colmo. Pues tal vez no tengo mucho pegue. Digo, igual es por el look del ratón de biblioteca que te cargas. Pero no te preocupes, ¿eh? Yo tengo mucha, pero mucha ropa que te puedo prestar. Mira esto. Fíjate esto. ¿Eso te pones? Ja, no es cierto. A ver, ven, 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 párate, por aquí. ¡Basta! ¡Cual son de esta bolita! ¡Lo sabía! ¡Basta, basta! ¡Es muy chistoso! No, no es chistoso, Lucio. Tú has tenido una vida fácil y... Bueno, no creas que no tengo ganas de ponerme eso. Ok, sí, ya. Ya entendimos que estás deprimida, pero X, venimos a divertirnos, ¿no? Tengo una idea. Póntelo y nos tomamos unas fotos súper, súper atrevidas. ¿Cómo crees, mi mamá? Me va a matar. Ay, de eso se trata. No te preocupes. Vamos a hacerlo, ándale. A lo que vas, modelo. Vas, yo te tomo las fotos. Va hacia abajo, hacia abajo. Eso, súper, súper sexy. Va, va al otro lado, al otro lado, pero sin los lentes, que te veas guapa. Digo, hacemos milagros, ¿no? Más dudas. No, hacia arriba, hacia arriba. Aquí tienes el adelanto que te prometí. Espero te gusten mis fotos. Ya viste que soy cero tímida. Te lo dije, súper salvaje. Claro que le puedes enseñar las fotos a tus amigos. Mientras más, mejor. Y diles que también quiero ver sus fotos. Ya sabes, hot, por favor. Ya casi está la carne. Actualizando páginas, creando links, y listo. Espero que tu hermanita tenga buen sentido del humor, porque tu bromita está bastante pesadita. Estuvo delicioso. Ay, es que esto es a lo que yo llamo un cumpleaños. Ahora que ya cumplí 18 y soy mayor, puedo ir al antro. ¿Pero por qué? ¿No te sientes a gusto aquí con nosotros? Sí, ma, pero también quiero festejar con amigos. Bueno, a mí me parece una buena idea que las dos hermanas hagan y se diviertan. Bueno, este, pero ¿con quién van a ir? Ah, no sé, deberíamos invitar gente. Claro, pero no a cualquier gente. Ay, ya sé, ¿por qué no sacas la... Uy, en tu página le enseñas tus amigos a tu mamá. Así da confianza, ¿no? Ay, sí, mi amor, saca tu computadora. Qué buena idea, ¿eh? Por fin voy a ver esa página tan escondida que tiene mi niña en esa computadora. No se preocupe, señora. Seguro son súper buenos amigos, ¿verdad, Lu? Ay, claro. Mi hija tiene muy buenos amigos. Claro. Veamos quién me escribió para desearme feliz cumpleaños. ¿Qué es eso, Lucero? Es... Yo te juro que esto no es mío. Les juro que esto... ¿Pero quiénes son ellos? ¿Por qué están sin ropa en tu página? Explícame. Les juro que esta página no es mía. Es nada más que... Qué porquerías y qué cosas tan grotescas te están escribiendo. Ay, hermanita, es que yo no te hacía besas. O sea, lo que tú le respondes está grueso. Pero lo que ellos te mandan está cañón, de verdad. Wendy, no compliques malas cosas. Es la verdad. Esta página no es mía. Debe de ser una broma de mal gusto. Espero que se trate de una broma. Yo también. Déjenme mostrarles una broma. Esta es mi página. El que hizo esto debe de ser un idiota porque dejó muchos cabos sueltos. ¿Ve? A ver, ¿entonces qué fue todo lo anterior? Estoy por descubrirlo. Fuiste tú. No. Fuiste tú, Wendy. Tú me hiciste esto. Wendy. ¿De verdad tú hiciste eso? ¿Qué pretendías? ¿De dónde sacas tanto veneno? ¿Sí te das cuenta de las porquerías que le escribieron a tu hermana por tu culpa? Tú hiciste en peligro, hija. Yo te lo dije, papá. Te advertí que eran ellas o yo. Yo te creí. Te creí que estaba todo bien. Ay, porque eres una niña tonta, Inés. Eres virgen y te crees todo. Basta, ¿eh? Basta de insultos. No, usted bájale, señora. ¿Quién se cree para venir a mi casa? Para destruirme la vida y la de mi papá. ¿Acaso no ve que quiere esta casa? No me chupo el dedo. Ya basta. Le pides perdón a tu hermana ahorita. Ya basta, papá. Ella no me quiere ni me va a querer nunca. Bueno, al menos te diste cuenta de algo. Desde esta mañana, para que las dos se larguen de mi casa. Esto llegó demasiado lejos. Me lo advirtió la psicóloga, pero no la quise escuchar. Wendy está muy mal y necesita atención médica urgente. Ya estamos cansadas de los insultos de tu hija. Además, no le hemos hecho absolutamente nada. Bueno, voy a llamar a la psicóloga. ¿Y tú a dónde vas? Lucero, ven para acá. ¿Quieres terminar en un loquero? Eso es lo que vas a lograr con tus tonterías. ¡Uy, te odio! Voy a destruirte la vida. Aquí todos estamos perdiendo. Mi papá ya no sabe qué hacer contigo. Te estás comportando como una niña caprichosa y egoísta. ¡Uy, te odio, maldita Lucero! Lo vas a ver. Lo vas a ver. Quiero conocerla. Y ya, quiero que vengas a mi casa. Voy a dejarte la puerta abierta. Te espero. Y ya sabes, ¿eh? Cero timidez. Ana Laura nos va a recibir ahora. Hija, ¿vas a estar bien? Sí. Aquí las espero. Pues, vámonos. Wendy tiene que saber la verdad por completo. Es importante que ella la sepa para que comience a entender. Es que yo no puedo hablar con ella. Cada vez que lo intento, explota, se cierra, me evade. Yo pensé que las cosas se habían cambiado, que con el tiempo me pude sentar con ella y platicar de las últimas palabras de Lorena. Pues es doloroso, pero lo tiene que hacer ahora. Nunca pensé que el odio de una hermana llegara tanto. Yo creía que esos lazos eran inseparables y de amor incondicional. Ay, ay. ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Yo desde que supe que tenía una hermana en el mundo, supe también que la quería. Pero el sentimiento no es mutuo. Y creo que lo mejor es irme de aquí. Ay, por fin llegaste. ¿Eres tú? No, no soy yo. Claro, si no hay nadie más en la casa. No, claro que debe haber alguien más. Ah, ya entendí. Querías una aventura salvaje, ¿verdad? Lo que quieres es fingir demencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero mirar con todo Dios. Claro, claro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, por favor, acúrenle que quiero mirar a mi hermano. Chivatitos número dos. Colonia La Loma, Colonia La Loma. No. ¿Qué te pasa? Lola, si ya me hiciste enojar, Escuigla. Tú me pediste esto. No, no, no. ¿Te aguantas? Ya, en paz. Te lo juro que si te acercas a nosotras, mato. Ay, chiquitas. Si puedo con las dos. No respondo. Y con cinco más. Mejor para mí. Pero no ya. Las dos. No, no. 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 Escuando. Escuando. Vengan acá. Polonia, no, por favor. Ay, uy, uy. Dios. ¿Pero qué pasa aquí si no viste nada? Estás detenido por intento de violación. Hágale. Si ellas me mandaron las fotos. Escúchate, maldita. ¿Pero qué pasa? ¿Está bien? ¿Les hicieron algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, perdón. Lucero me salvó, pero yo no merecía eso, papá. ¿Dónde salieron esos hombres? Ellos venían por ti y yo los hice por internet. ¿Qué? No entiendo. ¿Cómo es posible que hayas querido que le pasara eso a tu hermana? Wendy. No lo sé, no lo sé, papá. El odio me lleno tanto que yo no sabía qué hacer. Me lamentó mucho. Es que todavía no puedo entender cómo pudiste llegar a tanto, Wendy. No lo sé, papá. Me doy miedo. Señor Molinar, es momento de que hable con su hija y de que sea completamente honesto con ella. Para que Wendy empiece a sanar, es necesario empezar con la verdad. ¿Qué verdad, papá? Hija, he tratado de decirte esto desde hace mucho tiempo, pero no he encontrado la manera. Mira, tu madre sabía de Diana y de Lucero. Lo supo siempre. Por ella. Fue que yo me mantuve cerca y en su lecho de muerte me pidió que no me quedara solo y que a ti no te dejara sola. Ese fue su deseo, que ustedes se conocieran, hija. No, 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 no. Eso no es verdad. Mi mamá no me lo puedo soportar que tú eras un amante. Tú me estás mintiendo. Yo nunca tuve un amante. Diana nunca fue mi amante ni la casa chica. Nunca le fue infiel a tu mamá. ¿Entonces por qué? Sabes, fue el acto de amor más grande que conocí en mi vida. Tu madre me amaba, te amaba tanto que quería asegurarse de que siempre fuéramos felices. Diana. Lucero. Diana, Diana, Lucero. Nosotras tenemos nuestra historia. Siempre la hemos tenido. Es momento de dejarlos y seguir nuestro camino. Jamás quisimos invadir sus vidas. Papá. Alfredo, te queremos mucho y sabemos que nos quieres. Pero también sabemos lo importante que Wendy es y lo importante que eres para ella. ella te necesita más que nosotras. Por eso te dejamos con una preocupación menos. Adiós. Te volví a perder a Lucero. La volví a perder para siempre. No, no, no. En algún lugar tienen que estar, papá. Piensa, piensa en dónde podemos encontrarlas. Pero las perdí de nuevo. Cámara, yo te ayudo. Nada más no me vayas a meter en problemas. Si ves que la otra vez se puso bien grueso. No, no, te prometo, no te meto en ningún problema. Pero por favor, ayúdame a encontrarla, ¿sí? ¿Wendy? ¿Cómo nos encontraste? ¿Papá? ¿Lucero? ¿Regresaron? Es que Wendy nos pidió que regresáramos. Yo sé que nada de esto fue perfecto desde un principio. que siempre fue una situación rara, fuera de lo normal. Pero por más complicado, siempre me esforcé para que funcionara esto. Desde niña lo supe. Yo siempre supe que eras un buen padre. Gracias. Simplemente las cosas se dieron así. Sí. Yo siento que cometí muchos errores. Tuve la suerte de tener a ustedes que siempre fueron comprensivas y tuve una mujer maravillosa que me apoyó en todo. Y gracias a Wendy también estamos aquí. Hija, ¿sabes? Eres una hija extraordinaria. Y lo que más me dolió de tu universo fue pensar que también a ti te pude perder. Yo nunca quise cambiarte. Yo te amo, hija. Como amo a Lucero. Bueno, tampoco quise sustituir a tu madre. Ella fue todo para mí, lo sabes perfecto. Pero a Diana yo tengo un cariño muy especial por todo lo que ha pasado. Lo único que quería era poder expresárselo. Lo entiendo, papá. Lo estoy entendiendo. Si mi mamá quería que formáramos una familia, no voy a ser un obstáculo. Qué hija. Qué hija. Hay actos, situaciones y relaciones que pueden parecer incomprensibles, pero cuando se hacen bajo el nombre del amor, todo es posible. ¿Cómo están, mis ángeles? Bien. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted en esta hora? Estudiando. ¿Qué haces, papá? Ya sabes que no me gusta que haya distracciones a la hora de la comida. No. Tengo que seguir trabajando hasta la regadera así, quiero que mi tesis quede perfecta.